¿Mi ser querido fallecido sufre al ver que yo estoy sufriendo? No, esto no es cierto. Nuestro ser querido fallecido se encuentra en un lugar donde la única energía, donde la única emoción, sentimiento que ellos perciben es amor y paz. Por lo tanto, cuando tu ser querido fallecido te ve que estás sufriendo por su partida o por algo más, siente muchísima compasión por ti, siente muchísimo amor por ti y lo que desea es ayudarte, ayudarte a transitar esta emoción que tú estás viviendo, ayudarte a transitar en esta etapa de tu vida. Y para eso va a tratar de ayudarte trayendo a las personas que puedan ayudarte o trayendo herramientas, colocándolas en tu camino para que así puedas transitar esta etapa mucho más fácilmente y rápidamente para que vuelvas una vez más a sonreír y a ser feliz. Así que no, no temas que tu ser querido pueda estar sufriendo porque tú no te encuentras bien. Lo que sí es necesario que sepas es que tu ser querido se encuentra allí junto a ti tratando de ayudarte lo más posible, lo más que esté en sus posibilidades para ayudarte a sonreír nuevamente y que vuelvas a ser feliz. Si quieres saber más verdades acerca de la vida después de la muerte, recuérdate de darle like a este video. Sígueme si todavía no lo haces y así nos seguiremos viendo. Bendiciones. Bendiciones.